Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Sofías Bunker, un nivel de autor creado por PSX Saves. Se vienen dos niveles de una muy corta saga, Sofías Bunker 1 y 2, en el segundo miraremos videoguía todo el rato porque es un nivel con muchos bugs, así que para evitar caer en ellos miraré la videoguía de forma constante, creo que este nivel es sumamente sencillo, pero aquí no hará falta mirar nada, pero el segundo parece que está sujeto a bugs muy graves, así que iré con el cuidado necesario. Este autor solo tiene un nivel complicado que es el de Crash Site, algo así como Crash Site se llama, ese nivel si que nos va a costar, pero el resto, muy fáciles creo. De este autor ya hemos hecho un nivel de barco y un nivel de demo, un nivel de demo también. Nixman explosivo, es decir, ¿qué coño? Hostia, vale, vale, hay trolleos, tú. Pues este autor nos tocaría en el orden natural en el que quiero hacer esto porque yo querría hacer los niveles de Joan Lara, pero claro, nos queda, a ver, nos quedan dos niveles de momento de los autores que han participado en la categoría de Shooter, luego nos queda uno o dos de la categoría de Joan Lara y luego es esta la categoría que quiero empezar de los autores que hicieron niveles de barco y PSX Save es uno de ellos. PSX Save me parece que también hizo un nivel de mansión, cierto, el de Church and House demo era, ¿no? Me parece que hizo ese, sí. Ops. Ops. Hostias. 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 Ok, grabación de captura, ¿de movimiento? Me estoy disparando a la torreta. No, pero me voy a alargar, ¿eh? Si no, me mato, claro. Hostia, que me va a trolear aquel. Me va a trolear, cabrón. No sé si ir ahí abajo o continuar por aquí. Vale, parece... Sí, parece que es por abajo. ¿O no? Sí, porque esto está cerrado. Uy, pensaba que había una escalera ahí. Uy, pensaba que había una escalera ahí. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! No hay prácticamente sonidos de nada Ni siquiera del helicóptero Es que no está sonando ni música de ambientación Bueno, música No está sonando en ninguna ambientación, vaya Hombre, el helicóptero No creo que me pueda disparar Capaz que acaba El nivel ahí Vale, venga, vaya absurdez de nivel, tú Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Pues vaya El nivel más fácil de la puta historia Bueno, de la historia no, pero... ¡Guau! Adiós ¡Adiós!